Dale a todos la bienvenida Oliendo a crisantemos en tono en su cantar Les piden que celebre mi vida Desde que veo puras sonrisas Acá se vive una tormenta Hoy temprano su rezar Tú eres la sangre en mis penas Lo seguro de enlazar Mi espacio que no estaba a venta Tampoco quiero un altar Guárdame si quiere un tiempo el lugar La escasa gente reunida Posteza escondida se mueve el son del daps Murmuran que era causa perdida Mientras un coro canta Ave María Algunos buscan solo oro Yo tu mano no soltar Y ver que un poco más tu rostro Ese es mi capital Y aquí enfrente de este foro Una petición final Guárdame si quiere un tiempo el lugar Gracias por esta despedida Aunque creo que el cuerpo presente está de más Es como festejar mi caída Entonces ojalá no falte Tequila Me la pasé viendo tus ojos Tú aguantaste el llorar Me toca decir hasta pronto Ya no me podré aguantar Recuerda que lo fuiste todo Mi isla en el diodo este mar Guárdame si quiere un tiempo el lugar Guárdame si quiere un tiempo el lugar Vete a casa que ya nadie vendrá